Hola, ¿cómo están? Les comparto, vengo saliendo de una reunión en el Comité Ejecutivo Nacional. Se concluye esta primera etapa, se logra la postulación, la propuesta de esta organización en la mesa de Frente Amplio por Veracruz. Habrá que esperar cuál es la decisión y la determinación del resto de los partidos que integran este Frente. Estaremos muy atentos a lo que disponga el Partido Acción Nacional en el Estado, a lo que disponga el Partido de la Revolución Democrática en Veracruz y estaremos también muy atentos a generar las condiciones para que los ciudadanos organizados, la sociedad civil, puedan integrar el Frente Amplio con métodos transparentes que nos permitan en el 2024 repetir lo que ya hicimos en el 2021, ganarle a Morena. Quiero agradecer en todo lo que vale la categoría y la generosidad de Héctor Llunes Blanda, liderazgo y trabajo político reconocido por todos en el Estado de Veracruz y con quien de su mano seguramente estaremos generando una enorme convicatoria en la entidad.